Hola amigos, Thomas Rincón fue titular, no tuvo un buen partido con la Sampdoria que no está en un buen momento. Siguen en descenso tras perder 2-1 contra el Spezia, Rincón que jugó todo el partido. Fue calificado por Sofascore como el peor de su equipo. El general que ya está en Austria ha concentrado con la Vinotinto junto con Joshua Mejia. En la Serie B italiana luego de mucho tiempo sin jugar, Giordano Sorio volvió a las convocatorias. Se quedó en la banca con el Parma que consiguió los 3 puntos. El central que fue llamado por Peckerman para la fecha FIFA. En la Premier League Salomón Rondón ingresó al 88 con el Everton que ganó 1-0 al West Ham. Primera victoria del equipo de Salo. En la Liga Portuguesa Alejandro Márquez fue suplente y entró al 67 con el Estoril Praia que igualó a 1 contra el Porto. En la Liga Rumana Mario Rondón marcó doblete en la victoria por goleada 7-0 del Sepsi contra el Botosani. Son 5 goles en la Liga, siendo el tercer goleador de Rumania. Además el delantero de 36 años tuvo el hat-trick pero erró este penal. Con esto Mario es el segundo jugador venezolano con más goles en las primeras divisiones europeas con 72. Pasando a Juan Arango con 71. El líder es Salomón Rondón con 98. En la Liga Turca el Umran Ninja Sport de Jonathan Del Valle perdió 1-2 contra el Can Simpasa. Del Valle entró al 64 con su equipo que está en descenso. Daniel Carrillo salió campeón de la Copa de Finlandia con el Cubs que ganó 1-0 con el lateral jugando todo el partido. En la MLS Cristian Cáceres Jr. jugó todo el partido con el New York Red Bulls que perdió 2-0 contra el New York City. Con el partido 0-0 Joseph Martínez entró al 77 por Ronald Hernández y en los minutos finales tuvo esta clara oportunidad para marcar. Pero el partido terminó 0-0 entre el Atlanta United, Philadelphia Unión de José Brujo Martínez que jugó todo el partido y fue amonestado. El brujo que recibió esta falta de Joseph. Miguel Navarro suma 10 partidos seguidos jugando completo con el Chicago Fire que perdió 2-3 contra el Charlottes. Navarro que puso este gran pase que pudo haber terminado en gol. Cristian Macún reapareció en la titular como mediocampista. Salió de cambio al 82 con el New England Revolution que perdió 0-1 contra el Montreal. Jefferson Zavarino fue titular y dio esta gran asistencia al minuto 35. El pase gol número 5 en la temporada. Mientras que Sergio Córdoba fue titular. Al 46 provocó este penal que luego fue fallado. Al 70 asistió de esta manera Zavarino que remata y tapa el portero. Córdoba salió sustituido al 82 y Zavarino jugó todo el partido. En la caída del Real Salt Lake 1-2 contra el Cincinnati de Junior Moreno que disputó 65 minutos. En el Brasileira Ollón, Chancellor disputó todo el partido en la derrota 2-0 del Curitiba contra el Botafogo. Son 4 partidos seguidos para Chancellor jugando los 90 minutos. En este encuentro previo a estar con Venezuela tuvo dos despejes, un disparo bloqueado, dos intercepciones, dos entradas, tuvo el 85% de pases precisos y perdió 5 duelos aéreos de 6. En la liga colombiana Jesús Hernández fue titular y marcó doblete en el triunfo del Envigado 3-2 contra el Cortuloa. Son 5 goles en los últimos 7 partidos del delantero. Que es el jugador venezolano que juega en el exterior con más anotaciones en el año con 12. En la Premier League femenina, Deina Castellanos fue suplente y entró al 79 para debutar en la liga con el Manchester City que perdió 4-3 contra el Aston Villa. En la liga española femenina, la porterana y Luisa Cáceres jugó todo el partido, hizo esta buena atajada y fue amonestada por perder tiempo en un saque de meta. Con el Tenerife que perdió 2-0 contra el Barcelona, Verónica Herrera entró al 76 y debutó oficialmente en la liga. Gabriela García fue titular y disputó 70 minutos con la Real Sociedad, que ganó 2-0 al Villarreal de Jennifer Jiménez que jugó completo. Oriana Altuve no estuvo en el Valencia-Real Madrid por una lesión muscular. En México, Bárbara Olivieri que viene de marcar gol con las rayadas, dijo así que está 100% concentrada con el equipo mexicano para seguir consiguiendo titularidades. Sí, he estado mucho con la selección, obviamente fallado bastante y pues eso fuera de mi control y ya estando acá ya que no va a haber más, en verdad, más módulos. Enfocándome a estar aquí 100%, puedo estar aquí 100% con el equipo, con la profe, lo que ella exactamente quiere de mí, del equipo. Y bueno, sí, exigiéndome también yo misma. Yo sé, obviamente todas queremos jugar, entonces yo exigiéndome de esa manera y trabajando duro, analizando, aprendiendo. Yo vine acá para aprender, obviamente soy joven, acabo de venir de la universidad, entonces yo mente abierta a todo, aprender, aprender, aprender y trabajar duro y dar todo lo que pueda en la cancha. En la Liga Mexicana, María Peraza jugó todo el compromiso en la victoria del Cruz Azul por la mínima contra el Mazatlán. Informa la cuenta, soy del carrusel que Christopher Varela no estará hoy domingo con el Deportivo Táchira, que enfrenta al Estudiantes de Mérida por la Liga Futbol. El portero no estará porque viajará a Austria para incorporarse con la Vinotinto. Otro que no estará con su club son Juan Piaño y Alain Baroja con el Caracas, que enfrenta a Laragua. En entrevista para Zona Futve, el jugador figura del Zamora Eriksson Gallardo dijo así que el Deportivo Táchira es el rival al que nunca iría, con personas del aurí negro detrás. ¿Un equipo en el que nunca jugarías? Táchira. Muy bien, selección, es momento. Y dijo así que es el mejor jugador de la Liga. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!